La tía Tota es básicamente, antes que nada, un grupo de amigos. A pesar, digamos, de que nos hemos ido conformando a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, en estos 20 años, somos amigos, más que nada. ¿Somos la familia esta de que uno va eligiendo en el camino? Bueno, eso. Toda la gente que yo conozco que hace teatro de esta manera, piensa 24 horas los 7 días de la semana. En teatro, en resolver algo, en que te queda algo. Así terminamos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!